¿Cómo estamos pues? ¿Quieres hacer una pregunta a él? Ah, es que le voy a preguntar Ah, no, es que... Explíqueme aquí, ¿cómo se llama acá? ¿Dónde estamos ahorita? No sabe usted Oye, aquí, exacto Es que él es el dueño del chucho aquel que llevaba bojas amarradas en dios y que te robaste ¿Cómo se llama acá pues? No sabe, en serio, es que no vive usted acá pues ¿Dónde vive usted entonces? Es un milagro Ah, es un milagro vive Es que este es un milagro, es que este es un milagro de aquí El que me encanta no era botas de charro No, es que es un corralero, ¿verdad? Sí O sea que usted qué se dedica? ¿Y corralero entonces? ¿Cierra animales? ¿No quieres llevar a este? No, este es... Este es solo chucho roba ¿Ah? Pero de raza, guacaterri no Él no nos va a llevar No nos va a ir, no nos va a despreciar Pues sí, ¿y entonces? ¿Tu nombre me dijiste? Chico ¿Chico qué? Chico Flores No, no es Francisco Flores Ah, vos sos Francisco Flores, es verdad Contreras Ah, Contreras Ah, ya Ah, ya Y entonces, ¿no vas a ir a enflorar a la niña Dora? No ¿Por qué? Las flores nos tienen que cuidar allá abajo Pero... ¿Y quieres un pollo bolita, pues? Yo lo veo con mis tortillas No con más, hombre Bien Te va a ser muy panzón, igual que nosotros Y este parquecito, ¿cómo se llama? Ahorita vamos a ir Aquí va a sentarse mi amigo Óscar Óscar, ¿cómo se siente? Ah, así, mire ¿Ve? Así se sienta uno No, yo le dije cómo se siente, no cómo se sienta Bien, bien, gracias a Dios Aquí, mire bien, fresquito Fresquito Si usted se siente de este lado, más fresco Aquí está más fresco todavía, mire Rigoberto, mi amigo ¿Qué tal? Disfrutando la frescura de los asientos ergonómicos Que tiene el parquecito Y la verdad, déjeme decirle que felicitamos a las personas Que están colaborando con esto Porque la verdad que está bien bonito Y... Yo me he caído a la sorpresa Porque según yo Camón era solamente de aquel lado Entonces... También es para acá de este lado Entonces, ahorita vamos a ir a ver Hacer unas pequeñas tomas Para que después llevárselas a ustedes Así de que, sin más que decir No sé qué más quiere decir el chino Óscar Óscar Lo del parquecito A beneficio de quien lo está... O sea, ¿quién lo está organizando? Don Pedro Linares ¿Pedro? Don Pedro Linares ¿Linares? Sí ¿Y a qué se debe la hecha del parquecito? Pues... Él quiere un bienestar para la comunidad y para los niños Un bienestar para la comunidad y para los niños Él vive en Estados Unidos Ajá Y todo... Y todo... Lo recuerda a su infancia A lo que vivió él... Él aquí en este lugar Pues aquí él pasaba la línea, ¿verdad? ¿Dónde? Siga, siga, siga Siga, siga Siga, siga Siga, siga ¿Qué pasaba la línea? Aquí era la estación de Camones Aquí pasaba el tren Y llegaba a Lirca Allá en Santa Ana Entonces, aquí lo que hicieron es que rellenaron la estación, digamos No Solo la repellaron ¿Y cómo sabe usted eso? Luego más, dígale Jajajaja Pues el señor aquí anda En El Salvador En Antier ¿Dónde la podemos encontrar? Ahora está en el museo Ahí está Ahí está Es hijo de la niña Lich Exactamente Hermano de Florentina y de Don Pol ¿Su nombre? Verónica Aldana Mucho gusto Señores Ahorita vamos rumbo Al cementerio de Camones Buenos días, amigos ¿Cómo se llama? ¿Su nombre? Me llamo No quiero hablar No quiero hablar Papagayo Papagayo Pues sí, señores Ahorita vamos rumbo al cementerio de Camones Señoras, señoritas Pero aquí aquí En esta hora Yo aquí Desde el municipio de Camones Presentándole pa'l mundo Ahí así es Chircuyo Tampoco es Chircuyo ¿Ahí en el cerro, sí? ¿Ahí? No Es mal paso, mal paso Buen paso Estamos aquí caminando Prohibida chico En una de las calles principales de Camones No Rumbo al cementerio de Camones Vamos rumbo al cementerio de Camones Vamos a ir a hacer un directo Para que más se ubiquen por donde vivía el Maestro Gil El Maestro Gil El Maestro Gil Miren, 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 miren Póngale aquí al bolado Póngale eso Ahí está ¿Qué más vende? ¿Qué más vende? Tortillas Ah, tortillas vende Sí, ¿qué más? ¿Su nombre? Ella es la mamá ¿A dónde va a salir? ¿En el diario o qué? ¿En Youtube? Ah, en Youtube Ah, que lo vamos a hacer famosos Fíjalo con este Gracias, que le pasas bien A ver, bendiciones Gracias, gracias No sé yo, se cuida Las niñas niñas Ah, vaya, entonces Para mí esto no es por la verdad Yo nunca había llegado acá ¿Pero vas grabando? Sí ¿Vas a pasar a las mías que no grabo? A ver, miren Es cierto que no puedo leer pero no Sí, ahí va, ahí va, grabando, sí Buenas 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 tardes Buenas 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 ¿Me querés salir en Youtube? A través de la fábrica yo no No No, no lo sabes Mira qué chingos hay ahí Ya teníamos bastante no venir y gran diferencia Al entrar Bueno, la verdad es que yo nunca había venido Primera vez Yo soy primerizo ¿Me están contando que tu mandaste hacer el parque? Bueno, podría decirse que sí, ¿verdad? Pero son cosas que me nacieron en el corazón para amor a la comunidad Amor a los niños A los niños y a las niñas de este lugar Y en esa forma pues he querido nomás darle un gesto de cariño a la gente de este lugar Porque como yo crecí aquí a cierta edad y mi madre y mi padre vivían acá Yo tengo un deber moral de corresponder o devolver algo al lugar donde yo crecí Y eso es lo importante, esa es la actitud por la que estamos acá Y nos dijeron que también muy pronto lo van a inaugurar también El día 5 a las 9 y 30 de la mañana vamos a inaugurar, espero que ustedes estén con nosotros Acá está la invitación, yo las tengo por escrito pero no las he podido dispensar en diferentes lugares Pero estamos acá con un programa muy bonito para decidir Así que invítelos, invítelos Como las preguntas las hace usted No, no, perdón El camarógrafo ¿Para con quién? ¿Para con quién? Díganse, ¿con quién? ¿Con quién? No, él toma todo, no hay problema No, yo digo porque haga la invitación, porque haya ahí, que vengan Que vean, que vean No, la verdad eso es parte de mi visión Querer estar devolviendo a la comunidad después de tantos años de ausencia Y yo siempre quise que mi comunidad tuviera un cementerio muy bonito Y lo logré el año pasado Además de eso yo pensé que era necesario hacer un lugar recreativo y memorial para la comunidad Por cierto, aquí es donde pasaba el ferrocarril Y eso nos trae muchos recuerdos Y en ese sentido pensé también que teníamos que tener un poco de luz, calles mejores Y de esa forma pues yo pensé que podría darle una respuesta que a la comunidad le beneficiara en mejor forma Por eso me propuse crear estos proyectos de desarrollo de este sector Para que puedan ellos disfrutar de lo que Dios me ha bendecido Y pues no he requerido de ninguna otra persona, ni ninguna institución, ni de ninguna alcaldía Ni de nadie, ni de ningún fondo extra más que solo mi esfuerzo para que quede todo ahí Para que el día que yo ya no esté pues siquiera digan los niños Aquí este viejito hizo esto Ah, sí, no hay No puedo captar la memoria de mi madre El patrimonio El patrimonio El patrimonio de mi madre Y te felicito como te digo Y primero Dios todo te va a salir bien También nosotros nos retiramos Ahorita vamos a pasar a ver el cementerio La tienda de el famoso Hill Si hay niños, si hay niños Para los que están en Estados Unidos La mayoría Vamos a ver si se acuerdan de este lugar No No, está así No se vende de bebida No, alíame No, es ¿Por qué la suspendieron? No, pero si la van a enfocar Enfocarla así Ahí está ¿Y por qué la suspendieron, eh? Se llama Expendio la Mica Estamos, Rigoberto No, pero aquí estoy O sea, sí ¿Rigoberto? No, pero aquí estoy Alí a la muerte, ¿verdad? Ahí está Y también ahí está La misma calaña, sí, po ¿Y realmente se llama Rigoberto? Sí, ¿Rigoberto qué? ¿Rigoberto qué se llama? El Azo El Azo El Azo Ay, me duele el brazo Ay, qué bien, qué bien Y también dijo, ahí está, ¿verdad? Ahí está Ahí está Sí, no quieres bailar los pirulinos Como lo hacías antes Pues una música, dígale En seco no se puede, dígale No, es que En seco no se puede Le ponemos música Le ponemos en pirulinos ¿Qué? Bailar, dígale No, pues ¿Vas a ver, Rigoberto? Le voy a ayudar, le voy a ayudar No, puede, puede No, 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 no Te vas a hacer famoso ¿Puedo bailar contigo con usted? Va, va No, 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 no Yo como un cuarto día que estoy empachado No, están llegando Y como eso te murió la señora La Joaquina Ey, en serio Sí Ey, recién está poniendo, no puede No puede Es que bañaba a mi papá Ah, es de bayún como ustedes Ya yo ya había creído Algo gordito le dejó tantas quesadillas Sí, es que el maricón este lo tenía aparte Bueno, pues Un gusto a mí Se cuida, vámonos Dale, pues No le gusta hacerle con juego hoy, pues No le gusta hacerle con juego ¿Cómo estamos, Hyper, con el Madrid, pues? Estamos bien, viejo Un saludo para España Un saludo para España Para Madrid Los aficionados de Real Madrid Del Santiago Bernabéu Tenemos suscriptores en España también Correcto, ahí estamos Ahí estamos todos por España El nombre que tenías en el Nápoles Cuando jugabas en el Nápoles Ah El sarco, ¿qué? El sarco Rodríguez El sarco Rodríguez ¡Felicidades! Gracias Ahí está lejos el cementerio No Y que es que no hay entierro, ¿eh? Bien puede ser, Santa Rama Sí, no es Rigoberto ¿Bien? ¿Ah? ¿Qué parece a Rigoberto? Rigoberto, España Hola Salud Hola Buenas Buenas ¿Puedes escalar uno? No amagas arreglar uno ¿Ah? No, no amagas arreglar uno Jajaja Jajaja Ya no, si ya no puedo Laabla El roca El rabo Está C updates These Le estoy dician Que unarous Esa página dice Ah, se puede esa página, no esa paja Ok, ok ¡Vamos! Ajá Estos locos, tío ¡Ay, no! ¡Vamos! No, no! Aquí tengo yo Entonces, este es el lado norte sería o izquierdo o sur, el lado norte de lo que es Camones Ahorita nos dirigimos a lo que es el lado sur, vamos a ir a conocer lo que es los GoTaxi Ahora, posiblemente me ponga una gorra, posiblemente me cambio de camisa, posiblemente tengo que andar de otra forma Porque ahorita las cámaras son formidables últimamente Después yo soy vao, tíres de ahí pues Ahí está, México, Estados Unidos Después yo soy vao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!